¡Ey! ¿Qué pasa YouTube? Con las nuevas tecnologías surge la oportunidad de que muchas personas lleven una cámara encima en cualquier momento. Ello ha hecho que circulen por internet videos de toda clase. Los videos de fantasmas y sobrenaturales llaman mucho la atención. Te presento los 10 avistamientos de fantasmas captados en cámara. 10. Espectro horrendo acechando. Lo que podría pasar mientras duermes. Este video es de 2011 o 2012, no se sabe con certeza. La historia detrás de él es la de una chica alemana que sentía presencias cuando dormía. Las cuales usualmente la despertaban. Aunque nunca lograba ver nada, solo sentir, percibir, pero nunca ver. Así, puso una cámara y se durmió. Lo que encontró fue aterrador y seguramente le costó volver a dormir desde ese día. Como también le podría costar al usuario que se atreva a verlo. 9. Aparición en el norte de Bogotá. En el sector de Lisboa, dentro de la ciudad colombiana de Bogotá. El noticiero RCN publicó un reportaje en el que se ve una insólita situación. Es de madrugada y tres cámaras de seguridad captan lo mismo. Una extraña chica que no muestra nunca el rostro. Que lleva ropa antigua y se desplaza extrañamente. Hasta allí muchos podrían decir que es una loca, una deprimida, una excéntrica o una bromista. Pero luego, súbitamente la chica desaparece. Se esfuma, cosa imposible para un vivo. 8. Columpio que se mueve solo. Una tétrica historia que tiene escenario en la localidad de Firmats, en Santa Fe, Argentina. Donde cuentan que el espíritu de un chico ronda por el lugar, meciéndose en un columpio solo. Espeluznante. 7. El fantasma del piano. Investigadores, periodistas y curiosos entran en un cementerio para investigar el extraño sonido de un piano que suena en el cementerio. Además de grabar una figura que sale de su sepulcro, son testigos presenciales de algo tan insólito como lo que hay en el interior de dicha tumba. 6. Error bajo el suelo. En la ciudad de Guadalajara, en el subterráneo de una construcción, pasan cosas espeluznantes. Un equipo del programa Extranormal se desplaza hasta este lugar para observar en primera persona los fenómenos extraños del lugar y se llevan algunas sorpresas. Es agua que nos está cuidando y nos dice que no entremos. De hecho, que salgamos de este lugar, hay algo muy negativo y nos dice, salganse de aquí. 5. Carretera del terror. Se dice que en una carretera hacia la hermosa ciudad de Puerto Villarta, México, se aparecen personas muertas, sobre todo durante la noche. Ellos no saben que están muertos y por eso sus restos vagan por toda la carretera maldita. En busca de alguien que les ayude o les dé una solución. 4. Fantasma en un tren. Este video fue tomado en un tren. Si nos fijamos bien en la cabina, en el hueco con cristal aparece la imagen de alguien mirándonos. Algunas personas han visto la imagen de Jesús en ella. 3. El fantasma del teatro Fortuna. Un teatro en Londres, el Fortuna, es investigado durante varios días porque parece que suceden fenómenos extraños. Las cámaras logran captar sucesos anormales e incluso la presencia fantasmal que nos mira inquieta. 2. Aparición en Incendio Forestar. Una extraña figura blanca, muy parecida a como describen a la muerte, aparece entre el humo de un incendio forestal. 1. Aparición en un estudio de radio. Un joven graba a su amigo mientras trabaja en una emisora de radio, cuando al ver dicho video se percata que hay un extraño rostro en la grabación que no se sabe a quien puede pertenecer. 2. Aparición en Incendio Forestar.